De repente me llamaron hace ya unos meses a decirme que había un proyecto, ah bueno, bueno que bien, pero cuando me dejaron al fondo y sí, bueno, nos invitaron a un desayuno de bienvenida muy divertido. Esto se puso bueno, las redes sociales explotaron con este encuentro que oficializa a los primeros personajes en volver a la serie más vista de la televisión peruana. Después de cinco años, después de cinco años volvemos a, me parece loquísimo de hecho decirlo, porque es como me lo preguntaron tantas veces. Bueno, ya está volviendo, pues ya volvió a pedido del público. Magdiel Lugas, Yvonne Freysinet, Erick Elera, Carlos Solano, Mónica Sánchez, David Almandós y más, revivirán nuevamente a sus queridos personajes. La popular Teresita nos revela este proceso. Chuchichu, es muy loco porque en un momento yo escuchaba esa canción también y era como no, porque en alguna reunión, en alguna fiesta, hasta en alguna discoteca la gente volteaba y era como vas a hacer el paso de la Tere, ¿no? Y era como yo ya no, por favor, ¿no? Pero han pasado tantos años que ya nadie me pedía que lo baile y yo ya estaba bailando, ¿no? Me preguntaron tantas veces y yo era como, es imposible, ¿no? Porque me decía, ¿cuándo vuelve a Teresita? Y yo dije, como ya no, ya se acabó. Se quería escapar de nosotros, ¿no? Pero no lo va a lograr. No me voy a olvidar el día que fue la despedida de Al Fondo Hay Sitio. Yo me acuerdo de David Almandós, que hace de mi hermano en Al Fondo Hay Sitio, que hace de Pepe. Debe ser sin mencionar nombres, compadre. Me dijo que él no iba a poder ir. Y yo me acuerdo de que estábamos yendo con Laszlo y yo me puse a llorar. Y le dije, Laszlo, no puedo creer que ya no voy a volver a ver a David, que esto ya se acabó para siempre. Y Laszlo me decía, tranquila, Magdiel. Y creo que Laszlo le envió un mensaje a David. Y de repente yo estaba como media melancólica, pensando, ya se acabó todo esto. Así ocho, yo volteo y luego David le digo, hermanito. Mi Teresita la amo. O sea, que si ya, bueno, quieren que vuelva, pues vamos para adelante. Inesperada fue la noticia para ellas, pero según cuenta Ivonne Priceynet, muy emocionante. No sé, a mí, de repente me llamaron hace ya unos meses a decirme que había un proyecto. Ah, bueno, bueno, qué bien, ¿no? Pero cuando me dejaron Al Fondo Hay Sitio. Presentando las últimas funciones antes de volver a interpretar a la siempre distinguida Francesca Maldini. Perdóname, Peter, todo esto ha sido mi culpa. ¿Cómo ha sido este reencuentro con Francesca Maldini? Tiene otro look y ya estás viendo. Ahora es rubia Francesca. Lo que va a pasar pues con la familia González. He estado leyendo los libros muy divertidos. Esta foto publicada en la cuenta de Erick Elera, quien da vida al divertido Joel González, generó asombro, pues logramos reconocer nuevos rostros que prometen más sorpresas. Sí, encantadores. Esas caritas nuevas que te dicen que vamos a ser amigos. Y el encuentro con mis compañeros, pues abrazos a todos, ¿no? Hemos sido una familia y siento que con el tiempo, con nuestros encuentros y desencuentros, lo seguimos siendo, ¿no? Y que me emociona además que la familia esté creciendo ahora, ¿no? Giovanni Cixia, María Gracia, Gamarra, Carime, Escander y otros más, ¿serán Maldini o González? Ya lo sabremos. Lo que sí es seguro es que cada vez falta menos. Bueno, nosotros tenemos en las manos los cinco primeros capítulos y yo los he disfrutado muchísimo. Voy por el cuarto. De hecho, me lo envié, apenas me lo acaban de enviar y es como que no paré. Yo creo que va a ser un éxito, estoy seguro. Y estoy descubriendo posibilidades que ojalá pueda poner con la televisita. Me he metido a clases de baile, de pool dance, de short dance. Hay sorpresas, pero fuertes. Bueno, yo estoy preparando, me estoy al servicio. Para alegría del público, estos son los primeros convocados. Un reencuentro que estamos seguros disfrutará tanto como la primera vez. Chuchuchú a la tristeza, chuchuchú a los problemas, ya se viene al fondo de sitio. Vuelvan con nosotros, los hemos extrañado también. Sí, zorra, por doña Brancheca, generosa. Chibirí. ¡Rá! ¡Rá! ¡Pipipile! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!